Pura ternura. Desde que Marley es papá de Mirko no para de compartir imágenes de su hijo en cualquier situación, comiendo, durmiendo, paseando, jugando o lo que sea. Pura ternura. Pura ternura. Me gusta, y un montón de comentarios llenos de amor. Antes había compartido otra desopilante grabación. Pura ternura. Yo arroba Bailey barra baja barra baja ok hago lo imposible por rescatarlo. El primer video de Mirko y su mascota lo hizo hace casi una semana. Se ve al pequeño muy feliz gateando, mientras Bailey corre muy rápido de un lado para el otro, esquivando a Mirko. La próxima avisen que están grabando que de un perro loquito, escribió Marley como si fuesen palabras del cachorro.